De repente algo se rompió Sin querer cruzamos la línea Y yo pensé saber en dónde estaba Justo ahora no me es fácil en reconocer que Nada será igual que ayer Nada será igual que ayer Nada será igual que ayer Desafiando las reglas del juego Cada paso nos acerca el fuego Y las heridas cada vez más ondas Me pregunto si esta vez podrás amar Nada será igual que ayer 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 Gracias por ver el video.